No importa cuántos son, no importa qué son, a veces muchos, a veces mucho menos que algunos pocos, ¿sí? Porque si no todo el mundo discute, quiere hablar y es uno para cerrar. Un grupo a seguir trabajando en esto porque también de que otros países adopten el mismo modelo, sobre todo en la región, depende también la democratización de la propia América del Sur, que es el gran tema pendiente. Entonces, estatizar todo es patético, es anticuado, es conservador y es reaccionado. Democratizar todo, desde el Estado al mercado, es una propuesta que avanza, que busca la prosperidad, que busca la red pública, que busca las reglas de juego claras y que puede hacer salir de la pobreza a muchísimos países en el mundo. Muchas gracias. 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 Que haya derecho comunitario, para el cual significa que tiene que haber un parlamento serio del Mercosur, que genere derecho comunitario, de modo tal que un comerciante, un productor, un industrial, un pequeño y mediano de Brasil, de Uruguay o de Paraguay o de Argentina, puedan establecer negocios, bajo una regla líder común. Esto es un Mercosur democríizable, sino son alianzas estratégicas con algunas normas aceptadas por protocolo entre grandes empresas. Hoy sirve a las automotrices. Muchas gracias Milita. Vamos arriba en este momento del Titanic con el directo al iceberg a propósito. Pero no vos. No, no, solo ya no. Bueno, ¿cómo ves todo el tema que está dando en la organización? No sé si leíste que Viner dijo que él contaría con vos para una eventual alianza para votos. No, a nosotros que no nos toquen más. Solo pedimos, estamos bárbaros, hemos definido nuestra estrategia, tenemos nuestros equipos, nuestros programas que ellos resuelvan entre ellos el lío que armaron. Pero nosotros estamos fuera desde hace mucho tiempo y apostamos a la claridad y a la coherencia que yo creo que va a ser la gran triunfante en la interna del 14 de agosto. Así que con mucho respeto nosotros no hablamos de los demás, no nos toquen ni hablen de nosotros porque si no se pierde claridad y se genera confusión en el electorado. Si ellos quieren confundir al electorado entre ellos que lo hagan. Pero que no nos involucren a nosotros porque con todo respeto hemos hecho tantas cosas ya que querer involucrarnos ahora solo se trata de querer que la sociedad se confunda respecto a nosotros. Lita, fuiste muy criticada cuando hablaste de Alfonsín. Ahora juez sale a decir que ni el saco del padre me queda al fondo. No, mire, yo falta de respeto no tengo. Dije lo que tenía que decir una vez y para siempre en un contexto muy difícil porque la verdad es que todos hablaban de que nos querían llevar todos a una operación política al candidato único. Dije por qué, no lo digo más, no tengo por qué reiterarlo. Yo soy profundamente respetuoso pero digo, también estamos fuera de toda esa especulación juecista. Ahora verías venir, ¿no? Esta disputa en la alianza por eso te abriste. Sí, sí, ya el año pasado estaba claro que así iba a ser este año por eso nuestra decisión estratégica de julio del año pasado fue tomar venta. Estaba claro que no había ni estrategia ni programa ni principio ni conducción y que había y que no se iba a poder hacer demasiado ahí. De todas maneras esperamos, esperamos a diciembre y después esperamos a mayo. Pero la verdad que en abril se agravó la cuestión lo cual hizo imposible que pudiéramos tomar una decisión que pudiera ser distinta de la que tomamos y hoy estamos muy felices de haber adoptado la estrategia en julio del año pasado y de haberla mantenido ahora. Una pregunta, ¿qué piensa usted sobre las declaraciones de Macri que dio un panorama casi definido de que si las elecciones fuera no él ganaría en la ciudad y si no la presidenta ganaría en el país? Bueno, las elecciones no son hoy y además si fuera tan fácil no hubiera el desistido de su candidatura presidencial para tratar de no perder la ciudad. O sea que la ciudad para el macrismo está en riesgo por eso han decidido que fuera él quien jugara así que me parece que eso es marketing pero no tiene ningún trabajo científico y no creo que sea así. Gracias. Gracias. Gracias.